La ultraderecha austríaca gana terreno en los barrios obreros con este mensaje. Los austriacos primero. Norbert Hofer, al frente de la anti-inmigración Partido de la Libertad de Austria, celebró ayer su mitin cierre de campaña en la segunda vuelta de las presidenciales. En las elecciones del domingo parte como favorito y podría convertirse en el primer ultraderechista en ser jefe de Estado recientemente en un país de la Europa occidental. Su oponente, el candidato independiente Alexander van der Beelen, está respaldado por el Partido Verde. Obtuvo el 21% de los votos en la primera vuelta frente al 41% del favorito. Ha reiterado que no firmaría el tratado trasatlántico que negocian Estados Unidos y la Unión Europea. Es el único punto de coincidencia con su rival.